Como ir a terapia, esto es como ir a terapia. Soy competitiva. Terapia con full piñata. Estoy muerto, estoy muerto, es cansadísimo. Es más cansado de lo que parece, pero así somos en México, las fiestas se ponen salvajes y si no hay piñata agarramos a la suegra o alguien ahí. Pero, ¿estás lista? Por favor, te van a tapar los ojos. Yo le quiero pegar también. No, es la invitada, cachas. Ah, bueno, pero después yo puedo ir. Ah, bueno. Oye, es hermosa, por cierto. Aquí está el. Mira, es así. Muy bien. No empiezas a pegar. Ahorita déjame resguardo. Y a la cuenta de tres. Ya, watch out. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¡Vale! 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 ¡Vale!